Continuando con el tema de exportación, quiero llamar a Antonio Ojeda, director de VI Acaravillá, y nos va a hablar de algo que él plantea que el talento, no importa de dónde sea, no importa de dónde venga, siempre es bienvenido. El talento siempre es bienvenido es el tema de mi presentación por una razón. Hace más de 12 años que estoy en el equipo de Planeta Creativo, una empresa con sede en Curitiba y en las ciudades más importantes del mundo. Hacemos asesoría y consultoría política. Cuando me refiero a talento, no me refiero exclusivamente al talento, exclusivamente a la creatividad, a las ideas, sino a que el talento es 90% de trabajo y 10% de inspiración, como siempre. No cambia la fórmula. Voy a ir pasando algunos ejemplos de los trabajos que hacemos a nivel mundial. Y esta parte es la que considero más importante. Cuando captamos gente, de hecho, hace más de 5 años, yo estoy captando profesionales paraguayos para incorporarlos a nuestro equipo. Lo importante no es tu historia. Lo importante es cuando te contratan comenzar a hacer historia con tu trabajo. A nadie realmente le importa que vos seas paraguayito, que extrañes a tu nación, que extrañes la chipa sobo, sino lo que vos podés aportar desde el inicio de tu contratación o desde el inicio en que te piden un trabajo. Tu integración al equipo. En Paraguay tenemos talento, pero maravilloso, en todas las áreas. Y más todavía en nuestra área de creatividad, diseño, incluso en materia de encuestas y de análisis de esas encuestas. Nosotros trabajamos en política. El diseño gráfico, la creatividad, todo lo que sea producción de materiales, te exige tener cintura. En política, una campaña puede tener un cambio radical en un solo día y tenés que ponerte las pilas para hacer esos cambios. Las campañas son dinámicas, se mueven en varios sentidos. Y todo lo que hiciste hoy, mañana, puede ser totalmente irrelevante y tenés que comenzar de vuelta. El tercer consejo es tener pilas. La misma energía todo el tiempo. Ser proactivo siempre. No importa dónde estés, ni en las condiciones en que estés trabajando. Creatividad a full y proactividad. Tenemos talento paraguayo de sobra. De hecho, una de las experiencias de Eduardo Rojas, lo lleve como webmaster a Curitiba, estuve en las últimas campañas de Curitiba. La otra experiencia es Wilson de Sousa, él es de escalar, post-productor paraguayo. Estuvimos un mes con él en Curitiba. Competencia. Álvaro Díaz. Governador más popular del Brasil. Un de los senadores más respetados de la República. Coerencia. Siempre trilhando el camino de la ética y moralidad. Coraje. Álvaro Díaz. La voz de nuestra indignación. Álvaro Díaz. El senador que los brasileños admiram y los paranaenses confían. Ese es el trabajo de un post-productor paraguayo. Trabajó también para la campaña marina. Como son post-producciones, algunos tienen sonido y otros no tanto. Todo importante, ¿eh? Cumpridor de misión. Vai a lutar, faz acontecer. Sabe fazer. Él es el senador. Julio Páez está conmigo en BE. Es post-productor también, al igual que Wilson de Sousa. Él estuvo conmigo en una campaña en Florianópolis para prefeito. Esto no tiene sonido porque es post-producción y cierre de campaña. Hizo la campaña de Jean. Animación 3D, la especialidad de Julio. Hace cosas muy interesantes. Se adaptó plenamente al equipo. Tuvo propuestas para quedarse a trabajar allá. Y le fue muy bien. Como les dije, yo soy un captador de talento paraguayo y estoy llevando dos o tres personas en cada año, en cada campaña. Nuestro equipo se conforma de seis o siete más equipos, tanto en Brasil, Argentina, Venezuela, Colombia. Y insertamos equipos de 15 a 20 personas en cada lugar en donde nos contratan. Me encantaría llevar más talento paraguayo. Así es que si se sienten confiados, quieren probar, me pueden enviar un correo con sus trabajos. Y gustosos, les voy a aceptar y ojalá que nos vaya bien. Muchas gracias a todos.